Buenas tardes a todos. Bueno, voy a gollar un poco el saludo a... amplio a todos. Pero sí voy a saludar de una manera típica taiwanesa. Hay una forma muy típica que dicen chapabe. Es muy fuerte. Esto significa, ¿comiste? Los taiwaneses tienen una costumbre de saludarse preguntando si ha comido. Esto es muy fuerte para un pueblo que ha sufrido mucho en toda su historia. Ha pasado por mucha opresión, habiendo sido colonia de muchos países como Holanda, España, Portugal, Japón y China. Pero bueno, justamente gracias a toda esa historia de sufrimiento es que Taiwán ha luchado mucho y ha crecido mucho. La primera diapositiva, por favor. Voy a poner un poquito, un pantallazo para que veamos un poquito el sistema de Taiwán, entonces. Fue el primer país de Asia en implementar un programa nacional público en salud. Con una cobertura de casi 100% de la población. Utilizando solamente un gasto médico del 6,3% del PBI. Y cuenta con 770 hospitales, mayoría de esos privados, y 3.000 clínicas, del 98% públicas. La atención dental y medicina tradicional está incluido dentro del sistema nacional de salud. Siguiente, por favor. Hablando de los aportes, a nivel mundial ya se ha mencionado recién varios de los aspectos. Pero quiero destacar que Taiwán pasó de un país receptor de ayuda internacional a proveedor de asistencia humanitaria. Y ha puesto de su parte para ayudar a los países necesitados. Con su experiencia y lo que hablamos recién, ya se ha mencionado, de cuánto Taiwán, por su ubicación, sufre muchas veces de desastres naturales. Y con esto que hablamos recién, de toda su historia, enriqueció entonces la manera en su respuesta a las catástrofes y en las emergencias. Asimismo, su ubicación y la apertura de las fronteras, a las migraciones y a recibir turistas desde muchos países, también lo predispone a muchas infecciones o a muchas enfermedades transmisibles. Por lo cual, Taiwán ha respondido, de acuerdo con lo exigido por el Reglamento Sanitario Internacional, fortaleció su prevención en enfermedades a nivel nacional y es el octavo país del mundo en complementar los criterios de evaluación externa conjunta de las competencias básicas del Reglamento Sanitario Internacional, en la prevención entonces del control de enfermedades transmisibles. Siguiente, por favor. También Taiwán se destaca en la capacitación de profesionales médicos de todo el mundo. Teniendo centro de capacitación en áreas como la tecnología de cardioversión eléctrica, la cirugía reconstructiva avanzada y la cirugía reconstructiva. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de aporte de Taiwán a nivel mundial es el brote de ébola en el año 2018. De hecho, que Taiwán inmediatamente presentó una donación de un millón de dólares, pero que después fue rechazado también por cuestiones políticas. Esto igual demuestra la determinación del país de participar en la cooperación médica y sanitaria internacional. El ejemplo del caso de SARS, para los que no saben, SARS fue un brote que apareció en el año 2003, un síndrome respiratorio agudo grave que llevó, fue digamos un brote en la zona de Asia, y que llevó la vida de casi mil personas. Y en ese momento Taiwán fue uno de los países más afectados también por estas cuestiones políticas en donde no pudo recibir la ayuda de la OMS en poder defenderse ante esta epidemia. En ese momento entonces se creó el centro de control de enfermedades para prevenir y controlar posibles epidemias futuras. Y por su posición entonces clave ante Asia, que comparte vecinos asiáticos similares con tipos de enfermedades similares, contagiosas, está generando respuestas ante distintas enfermedades.